Primer día de temporada Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy haciendo el video log del capítulo, ya no me acuerdo qué número, pero hoy día para mí es mi primer día de pesca. Ayer abrió la temporada, así que voy a ir a probar suerte. Pensaba hacer esta salida de pesca sin cámaras, sin nada, como para relajarme digo yo, pero cuando estaba guardando las cosas me di cuenta que en realidad me gusta hacer lo que hago. Luego tengo el canal, así que estamos haciendo un video log, seguramente en paralelo voy a hacer algún video de pesca que van a ver más adelante. Así que vamos, acompáñenme en este viaje, también quiero probar algunas cosas, quiero probar el drone, quiero probar algunas tomas, algunas ideas de cómo mejorar la calidad de los videos en el canal. Así que espero sus comentarios aquí en la sección de comentarios, a ver qué les parece. Vamos a probar el drone. Lamentablemente no resultó que si ir al auto lo tuve que hacer manual, además de hacerlo manual es como ando solo, aplicado a manejar el drone, la despacio sí, pero no me gustó mucho, voy a estar a ver qué puedo hacer para traerlo, porque en el modo volume mini lo elegí bien, seleccioné el auto, mejor partí muy rápido, no sé, voy a seguir adaptando más adelante, pero como hay algo nuevo para mí, voy a empezar a experimentar y a probar. Bueno, ya llegamos a destino, es hora de prepararse. Les recuerdo, siempre es bueno usar lentes, no solo por el sol y para ver bien las truchas, sino que además para protegerse de las moscas. Un buen gorro también para no quemarse las orejas. Y en esta ocasión vamos a utilizar una caña Orbeez Superfine, número 2, de 6,6 pies, es de las antiguas, por lo tanto dos tramos, zapatos. Y como hace calor, en vez de waders vamos a usar los chotas hippies. Además, vamos a probar en terreno el reemplazo del equipo que me robaron. Hay ciertas cosas que ya no me gustaron, pero las voy a discutir con ustedes, de todas formas no es malo, pero estaba acostumbrado a otra cosa, o sea, acostumbra a lo mejor. Llegué al lugar donde quiero empezar, está bastante cambiado. Todo aquí había una especie de represa, pero se llenó con material, así que vamos a buscar las truchas en otro lado. Normalmente hay un pozón grande aquí y otro acá, porque justo acá al medio hay una estructura concreta, sin embargo con las lluvias, etc., seguramente se tapó y se llenó de material. Por lo tanto, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, está muy bajo, es probable, es muy poco probable que haya truchas ahí, especialmente en el lado derecho, en el lado izquierdo a lo mejor, aunque lo dudo porque está muy bajo. Vamos a explorar río arriba y también vamos a explorar río abajo. Movimiento de peces o algo, no he visto nada, por lo menos ningún pez subiendo, por eso preferí partir con una ninfa. En este caso ando con una caña ultra liviana, número 2, corta, y hay bastante viento como pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar. Por lo tanto, la suerte que tengo es que el viento sople arriba o arriba, y a mí me gusta pescar arriba o arriba, por lo tanto el lanzamiento va a ser más fácil. Tengo un par de piques, pero nada definitivo, he visto truchas, así que vamos a cambiar el perdigón. Si es que ven truchas siguiendo la mosca, etc., pero no, finalmente terminan picando, es hora de cambiarla. Vamos a probar algo más oscuro. Ok, el otro perdigón tampoco me resultó, en estos momentos tengo en frente mío dos truchas, no sé si las alcanzan a ver, están entre la roca y el pasto, como un brazo hacia adelante, una está pegada al banco y la otra está pegada al otro lado. Intenté con el perdigón, alguna, creo que la de la derecha la siguió, pero se arrepintió. Así que vamos a intentar un patrón atractor, lo he mencionado en varios vídeos, vamos a probar con una Peasant Tail. Yo soy bueno para las ninfas, vamos a ver qué pasa. Tratar de hacer una presentación delicada, así que voy a caer lo más, un poco a la derecha. ¡Ahí lo tomo! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¿Qué tal? Una bonita Fario. ¡Woohoo! ¡Woohoo! La gente las pone guarda arriba, se tranquiliza un poco. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Como pueden ver, y para resumir un poco, uno se tiene que ir adaptando a las condiciones de pesca que hay con las herramientas que tiene. Sacarle la mosca y volverla. Ok, ya me voy despidiendo, lamentablemente la batería de la GoPro se me fue, seguramente porque la dejé con Wi-Fi para ver el framing, y lamentablemente la Hero 5 Session no tiene para cambiarle batería. Así que, bueno, espero que este video es lo que les haya gustado. Tiene harta escena de truchas. No se pierdan el video en donde hablo un poco de técnicas antes de que se me fuera la cámara. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!